de hacer una gloria del fútbol ha pasado a vivir de una manera no deseable para ningún ser humano hablamos de Alan Jones, quien después de perder su vivienda hace seis años en un incendio quedó prácticamente en la calle y ahora vive en un solar prestado y en una cobacha de láminas de zinc sí, esa la hice por la emergencia que tenía, vida mejor me ayudó a hacerla ¿se le quemó su vivienda? se me quemó, sí, se me quemó todo, perdí todo y pues ahora estoy aquí donde un amigo me presté el solar para poder ser... está en media agua sí, está en media agua correcta, entonces aquí estoy, tranquilo y siempre tratando de buscar trabajo con el fútbol con el fútbol, esa es la esperanza que guarda usted así es, no pierdo la esperanza de que alguien diga vamos a dar la oportunidad a Alan Jones hace 68 años este ex futbolista defensa central en el equipo maratón y seleccionado nacional en tres ocasiones tiene la esperanza de que le den la oportunidad de dirigir como entrenador en algún equipo de liga nacional pero enfatiza en decirle lo siguiente a los directivos del maratón así es le pido a los dirigentes pues que aquí estoy soy un entrenador preparado soy director técnico a nivel tercer nivel que más que todo a quien le pido la oportunidad es al equipo maratón a ellos le estoy pidiendo de que así como le dieron a Padón en los tiempos de gloria si hay amigos en esta situación no se tienen lo dice así Alan Jones entre lágrimas sí necesito a mis amigos pero como lo digo yo no soy de las personas que ¿cómo le puedo decir? su valeva como dice la palabra la petición de Alan Jones es que le ayuden a tener una casita donde pueda criar dignamente a sus cuatro hijos menores de vida mejor como se dice que miro que a mucha gente le están dando su casita háblele al presidente ahí tiene las cámaras he visto por televisión las ayudas que ha dado pues yo también espero que que me dé la ayuda para tener mi casita actualmente la única ayuda que tiene es el trabajito que realiza su esposa en cámaras y edición Jeffrey Cruz les informó Marix Ayanes para HCH Radio en la 100.5 FM y HCH Televisión Digital y HCH Televisión Digital